Música Bueno chicos pero que acabamos de ver Habéis tenido como veis una buena Quaspi de ahí con la mano igual pero no es lo Unico bueno que me saque en esta Partida también vais a ver una pedazo de nuclear A saco que además No la estaba buscando porque como os fijáis En el gameplay pues estoy utilizando Tanto el spectre como el VSA como también los raps O sea que básicamente hablan las rachas para aniquilar A todo el mundo y para matar de todas formas Tuve bastante potra estaba jugando con Poker con Mikel con Mario estaba jugando ahí por la noche Pues eso con unos amigos y Digo vale dobles puntos de Arma dobles puntos normales Voy a ponerme algún arma que no he utilizado mucho Y que todo el mundo me diga que funciona bastante bien Y digo vale vamos a probar con la mano A ver que es lo que ocurre Esta era la primera partida que jugaba con ella Me puse a jugar y de repente Sucedió esto Cogí me saqué la nuclear Me saqué la quaspi de la misma partida Y me hinché a matar Bueno y a puntos Que es básicamente lo que buscaba De todas formas Gameplay 2.0 comentado Tenía bastantes ganitas además De traeros ya una nuclear Que hacía unos cuantos días Ya que estaba un poco seco El canal de nucleares Aún así tengo que deciros No es la única nuclear Que me saqué anoche Sino que me saqué otra Aparte de esta La nuclear a saco O sea A saco todo el rato Buscándoles en el respawn Incluso en el momento Que me la saco Vais a ver que estoy metido Dentro de su respawn Escondiéndole donde podía Moviéndome Matando a la peña Algo bastante interesante La verdad Llevo además el especialista De la pistola Porque era uno de los Que me faltaban por completar Porque estoy ahora mismo Mirando por completar Todos los especialistas Y este de la pipa Mira la saco La voy a saco Es un aniquilador Voy a saquísimo Este de la pipa Era uno de los que a mi me faltaba Por completar Entonces dije vale Hoy va a ser noche De intentar completar Todo lo que pueda Tanto subir de nivel Como completar especialistas Como también Subir de nivel de armas Es decir Conseguir accesorios Subir de prestigio las armas Y todo lo que pudiese Ahora vais a ver Que llega el momento En el que me meto Dentro de su respawn No tenían ellos Ninguna bandera Y digo Esto puede ser Una maldita locura Tenía la suerte De que teníamos Pues haters por ahí Yo me había sacado ya Todo lo que podía sacarme Y vais a ver Que no paro No paro De sacarme las rachas Y poco a poco Pues me voy sacando Cositas No me estaba fijando Tampoco mucho En lo que era Pues la nuclear en sí Simplemente estaba yendo A saco a matar A conseguir puntos Me meto aquí en la iglesia Sé que ahora tienen ellos El respawn de A Vais a ver también Mis amigos Tampoco estábamos en plan Intentando controlar nada Si no intentamos pillar Y conseguir puntos Y nos fue la olla Hasta que al final Ya vi yo que tenía Un montón de rachas Y digo Dejarme aquí un momento Dejarme aquí un momento A ver si consigo sacarme La nuca al final O que es lo que ocurre Tengo ya las rachas Aquí es cuando ya digo Voy a aguantármelas un poquito No voy a tirarlas Porque creo Que se puede caer La nuclear Entonces si os fijáis Solamente tiro el hater Me dejo el espectre Y los raps Es decir No quería que me quitaran bajas Porque Es algo que me ocurre A mi constantemente Que me saco las rachas De matar Y las rachas de matar Me quitan a la gente A lo mejor me quedo Sin tiempo Para poder sacarme la nuclear Aquí vais a ver Que me quedo todavía Un poquito Me meto en A Sé que están reapareciendo ahí Intento cargarme ahora El de aquí arriba Lo mata mi compañero Los puntos van sumando Este tío casi me mata O sea me dejaron Súper rojo Y me dan las balas Que me metieron ahí Pero aún así Conseguí sobrevivir Sé que están reapareciendo por aquí Y este es el momento En el que estoy en su base Saben que estoy aquí Y tengo que tener muchísimo cuidado Me pasan saltando Pasa el siguiente A este sí que me lo cargo Sé que hay otro por aquí De repente desaparece Se vuelve a meter dentro Muy atentos Me cargo al del fondo El respawn está ahí Metido Me cargo Este también saltando por arriba Sé que el otro tío está ahí Y atentos Madre mía Si no lo mato Me vuelve a pasar otro Este sí Y luego Este también cae Y me saco La nuclear Así que nada chicos Espero os haber volado Dentro de nada tendréis Otro gameplay De otra nuclear aquí Obviamente Pues tengo que poner Una de la nuclear Pues tengo que cambiar Por cierto chicos Andéis a terminar Probablemente cuando Estéis viendo este vídeo Tendréis el enlace En la descripción de Twitch Que estaré haciendo un directo Abriendo cajas de CSGO Y haciendo cosillas Así que mételos ahí Y a ver que es lo que ocurre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!